Y después vino un evento organizado por la Canaco y el ayuntamiento, en donde fue un fiasco, fue completamente un fiasco, no tuvieron la prevención de que hubo condiciones meteorológicas adversas y pues fue un desastre. Esto de la Expoferia Fiesta Viva 2009, organizada por la Canaco de Ensenada y el 19º Ayuntamiento, por supuesto encabezado por Pablo Alejo López. Aun cuando dijeron que todo funcionó, estuvo de maravilla, pues la verdad de las cosas fue un fiasco y estuvimos dando cuenta de ello. En la inauguración estaba el alcalde que temblaba, de frío por supuesto, y pues bueno, esperemos, claro está, que esto que se está organizando, que le están echando muchas ganas, hay mucha creatividad por parte de Faisal Díaz. Está apoyando por supuesto el Comité Municipal de Imagen y Proyección de Ensenada, además de la difusión de otras situaciones que van a ser conjuntas para que esto se proyecte, se proyecte incluso más allá de Ensenada, más allá de lo que es la región. Una proyección internacional y bueno, está caminando, parece bien, por supuesto con el apoyo de todos los encenadenses y de todos los que van a estar integrados en este comité. Y lo más importante, que todos los ciudadanos sepan dónde va a ser el carnaval y que estén debidamente informados. Así que se ve, están dando cuenta de que se vaticina un buen carnaval e incluso se comprometió Faisal Díaz a que va a haber sol. No sé de qué sol se refiera, a lo mejor otro tipo de sol, no realmente el sol que nos alumbra, a lo mejor otro tipo de sol. Vamos a ir a un corte, tenemos una llamada, si me hace favor, en el corte nos regresamos, ya tenemos por supuesto la llamada. Continuamos en La Tremenda con Héctor Polo. Y bueno, para cerrar acerca de este comentario que yo le hacía, de este programa especial que fue la conferencia de prensa, que le llevamos a ustedes a través del informativo al día, así es la noticia. Se presenta, sabe, en el marco de las mismas fiestas del carnaval, el primer concurso municipal de la mejor fotografía histórica, relacionada por supuesto en el contexto del carnaval, y la mejor narración anecdótica. Esto es parte precisamente de las ideas que han implementado, por supuesto, el Comité Municipal, Imagen y Proyección de Ensenada, encabezada por el licenciado Armando Ayala Robles. Y yo usted ya, a través de estos espacios, de la barra informativa, de entretenimiento, que presentamos en Canal 29, usted ya conocerá las bases para que usted participe, en qué consiste, y bueno, esto ya es parte también, de que se está dándole también un sentido más integral a lo que es estas festividades que se avecinan, por supuesto, y que a la gente no le debe de asustar, también a los que dicen que pues es que esto es una cantina, y la gente empieza a estar loca, y bueno, el carnaval es un carnaval. ¿Cuándo ha visto usted un carnaval bien portadito? ¿Cuándo ha visto usted un carnaval sin alcohol? Digo, ¿cuándo ha visto un carnaval sin el desenfreno de la gente? Porque para eso ya se hace la fiesta de la carne, si no, no sería un carnaval, pues entonces mejor agarramos y hacemos una procesión. También hay que hacer conciencia en ese sentido, ¿no? Porque hay mucha gente que ha tratado incluso de decir, no es que descalificar lo que es un carnaval, de que pues esto es todo un desastre, pues sí, el carnaval es eso, es una manera también de escaparnos, no de evadirnos, pero sí de sacar, digamos, la bestia que llevamos dentro, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y bueno, ahí ha agotado el tema, vamos a ver qué más se nos informa en relación a esto. Le digo, ha habido ciertos sectores en los cuales no han estado de acuerdo en la ubicación, hay temas en los que también se menciona ciertos conflictos de intereses, que están manejando los medios, que eso lo estaremos observando detenidamente en el transcurso de los días, todavía es previo, recuerda, estamos prácticamente a un mes de que de inicio el carnaval. Bueno, otra de las noticias en las cuales nos enteramos el día de ayer fue la detención del Teo, que está en este momento declarando en la Ciedo, allá en la Ciudad de México, y bueno, de esa forma, pues, ha causado también reacciones favorables por parte del gobernador del estado, Guadalupe Osuna, y por supuesto, pues, por parte de todos los bajacalifornianos, en el sentido de que cree, al menos la parte gubernamental, cree que con esto, pues, ya, la ola de violencia, pues, que ha estado desolando, concretamente, lo que es la, el municipio de Tijuana, pues, baje, baje un poco el nivel de criminalidad, cosa que, pues, no parece cierta. Y vea usted, una escolta del gobernador, Guadalupe Osuna, ya no pertenecía a la PEP, esto lo declaró el mismo Secretario de Seguridad Pública Estatal de La Rosa, este, esa escolta del gobernador, fue asesinado anoche, en Tijuana, una, fue dado de baja, esto es lo que mencionan, por, era miembro de la PEP, comisionado, por supuesto, para, con, este, con el gobernador, fue escolta del gobernador, fue dado de baja en marzo del 2009, de acuerdo al comunicado de prensa, que anuncia el mismo Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa Anaya, el mismo secretario mencionó que el exagente, fíjese, fue dado de baja de la corporación, al ser puesto a disposición de las autoridades, por estar involucrado en hechos ilícitos, usted lo recordará, que incluso, a capa y espada, el mismo gobernador constitucional del estado de Baja California, defendía fervientemente a sus muchachos, los defendía, recordará esa anécdota, bueno, ahí hay una anécdota, claro, no va a ser de carnaval, pero si es algo carnavalesco, ¿no?, como puede defender a alguien que ahora se sabe que está vinculado con hechos ilícitos, de acuerdo a lo que informa, en un comunicado de prensa, su propio Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y bueno, que a la postre, el día de ayer, fue asesinado. El exagente, identificado como Nicolás Delgadillo Núñez, había sido detenido en dos ocasiones, el año pasado, lo recordamos bien, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esa es la nota, y por supuesto, frente a esta situación, que le digo, ha causado un revuelo a nivel nacional, todos los medios lo tuvieron en su primera plana, ¿no?,